Encontrarnos con los pequeños y maravillosos detalles de la naturaleza. Recorrer con la mirada del niño, las hojas secas y los pequeños troncos, las formas de los helechos y las piedras. Observar las telarañas y las raíces. Es contemplar los pétalos secos y los frutos que el bosque nos da. Estamos tan atrapados en buscar lo extraordinario, lo que parece totalmente novedoso, moderno. Me atrevería a decir incluso, nos acostumbramos tanto a mirar lo que está de moda, lo que es cool, lo que suena a algo fashionista, que dejamos de contemplar la simpleza de lo bonito, de lo extraordinario. De encontrar una castaña ahí, en su sitio, en su espacio. De poder mirar las florecitas muy pequeñitas que de pronto crecen y surgen. De ver la maleza y la forma de una barda. Quizá tu vida pueda parecer una vida simple. Tal vez no ocurran cosas que para otros pueden ser maravillosas o extraordinarias. Tal vez no te toca viajar a conocer países exóticos. Pero aún así, tu vida es bonita. Y te toca a ti aprender a reconocer la belleza en lo más simple, en lo más cotidiano. Porque lo bello no está para nada peleado con lo que la vida nos da cada día. Una familia, un jardín, un atardecer, una mañana. Vivimos en un entorno en donde pareciera que todo tiene que ser extraordinario, mágico y musical a los ojos del ego. Pero olvidamos que extraordinario es un árbol. Que extraordinario es respirar. Que extraordinario es estar vivo. Que extraordinario es leer una poesía pausada y entendiendo cada una de las palabras. Olvidamos que extraordinaria es la vida misma cuando se vive con presencia, con conciencia y con paz. Yo me reconozco una persona extraordinaria, con una vida maravillosa. Pero no me considero ni extraordinario ni a mi vida la veo tan hermosa solo por las cosas complejas, sino también por lo simple. Por la capacidad que tengo de contemplar una simple hoja, de emocionarme con un pajarito, de poder mirar el cielo con todos sus colores, de agradecer la sombra, de disfrutar una manzana o de conmoverme hasta las lágrimas con una canción. Te quiero invitar a que este día te dediques unos tres o cuatro minutos a mirar lo más simple y maravilloso que te acompaña en el día a día. A agradecer a ese platito en el que te sirves el té. A asomarte por tu ventana y ver esa macetita que tú has sembrado. Que este día te regales la posibilidad de degustar eso que te gusta tanto o de escuchar una canción con tus oídos abiertos. La vida es extraordinaria no por lo que ocurre afuera con ella, sino por nuestra capacidad de amarla y de apreciarla desde nuestro interior. Recuerda que la magia de la vida no está en el lugar, sino en los ojos que contemplan el lugar. Que la magia de la vida no está en lo que pasa, sino el lugar interior, desde donde vives lo que pasa. Soy Ferbroca, estoy agradecido con todos ustedes y los invito a seguirme y a ir descubriendo juntos esta vida maravillosa que nos toca compartir.